¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hay extra ruido en mi casa porque mi perra tuvo perritos, entonces están llorando. Miró el perro del vecino, también está ladrando bastante. Entonces vamos a tratar de ignorar todo esto, aparte ya son las 2 de la tarde y apenas estoy grabando y pues hay mucho movimiento en la calle. El video de hoy va a ser un poquito diferente. Hoy les voy a enseñar cómo preparar su rostro. Ya viene Navidad y viene Año Nuevo, entonces son fechas importantes. Entonces queremos que nuestro make-up esté on point, porque vamos a estar en la sala de tu casa hasta las 12 haciendo nada, pero queremos tomarnos muchas fotos y muchas stories para Instagram. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Primero, esto yo ya lo hice, este paso ya lo hice ahorita que me estaba bañando, pero me lavé la cara con este gel micelar, gel micelar de Garnier, Garnier Skin Active Gel Micelar, todo en uno. Con este, neta, ¿qué onda con los perros? Con este me estoy desmaquillando y me lavo, me lavo la cara mínimo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Este, entonces ese la verdad me ha ayudado bastante a limpiar mi rostro, a eliminar de que los granitos. Ahorita tengo unos cuantos aquí, porque acaba de venir Andrés. Entonces, esto es hormonal, pero la verdad es que está muy padre. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Primero me voy a poner unos parchecitos de gel o hidratantes debajo de mis ojos, porque estos se tienen que usar 30 minutos, entonces, para hacer todos los demás pasos. Este es de la marca Nupour, un eye patch. Entonces, este se tiene que usar por 30 minutos y es lo primero que vamos a hacer. ¡Oh, está frío! Me lo puse demasiado pegado y no podía parpadear. ¡Oh, sí está muy pegado todavía! Está súper frío, ¿qué onda? Ok, lo que dice que va a hacer esto, que va a eliminar signos de estrés o fatiga, tiene aloe vera y colágeno y que ayuda como a suavizar y refrescar la piel para que se vea como descansadita. Ok, entonces, esto se supone que lo tenemos que usar durante 30 minutos. Dentro de este como sistema, lo que está esto aquí, Jenna Marbles made me do this. Nos vamos literal a rasurar la cara. Esto es un perfilador, pero es eléctrico. La verdad, no sé de dónde salió. Es de la marca Wall. Y realmente es de mi hermano. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, y no se me asusten, ya lo he dicho varias veces, no, no te sale barba. Es depilar como los vellitos, los fussy hairs, los vellitos de aquí. Para que tu piel esté como más suave, tersa, sin pelitos. Y hace que tu base se vea muchísimo más natural. Entonces, lo que voy a hacer con este es que, literal, voy a depilar toda mi carita. O sea, obviamente no te vas a rasurar el bigote con esto, ¿verdad? O sea, vas a depilar según el crecimiento del vellito. O sea, si crece para abajo, depilas así, no así. Porque si no, como quedas picosita. Ya me ha pasado, ya lo he hecho. Entonces. Quiero que vean esto. Realmente está medio nasty, pero. Espero que no se me caiga. Ay, aparte mi uña está bien fea. No me acordaba. Bueno, pero vean. Todos estos pelitos son los que estamos quitando de la cara. Ok, realmente este paso es opcional. No ocupan hacerlo, o sea. Yo porque sí, o sea, sí no te diferencias, la neta, en cómo se ve la base. O sea, sí se ve como más smooth y más todo. El siguiente paso es exfoliar. Con esta mascarilla exfoliante, que ahorita les digo cuál es. No quiero spoilear. Entonces, ahorita. Pues me voy a esperar y regreso. Porque. Si quiero exfoliar esta parte de aquí. Y la mascarilla. Perdón, los parchecitos. Abarcan mucho espacio. Entonces, bueno. Regreso en media hora. ¿Puedes decir como, hola? Hola. No, con tu mano. Esa es mi versión de signo. Eso no es nada, ¿verdad? Sí, no es nada. Ok. Ok, ya pasó media hora. Ya me puedo quitar esto de aquí. ¿Me veo nueva y revitalizada o no? Me veo igual. Pues, para mí me veo igual. De regreso a la mascarilla. Esta es mi mascarilla favorita de todos los tiempos, sabios por haber. Es de Freeman Beauty. Es un exfoliante. Y es esta que tiene como diamantes y cositos moraditos. Te la pones, te exfolias. Y esta dejas a que se seque. Está bien, bien, fría. Ok. Se ponen y se exfolian. Ok. Y una vez que ya, pues se la dejan secar. Después de que esté seca, se la enjuagan. Entonces, es lo que voy a hacer y pues ahorita regreso otra vez. Como en unos 10 minutos. Ok. Ya me enjuagué la mascarilla también. Hasta me veo más blanca, bebé. ¿Qué onda? Tenía mucho tiempo que no musculiaba. Después, porque quiero ser así como que súper extra. Me voy a poner este aceitito de Bobbi Brown. Que es como... Como un humectante. Pero es en aceitito. Ustedes pueden usar su cremita normal. O si tienen algún aceitito, pues su aceitito. Pero yo hoy quiero ser extra. Por eso me estoy poniendo este. Realmente es más como un suero. No es tanto un aceitito. Y como último paso, voy a aplicar primer. Este es de Maybelline Baby Skin. Es un rellenador de poros. Y me da cuenta que la combinación de la mascarilla esta de Freeman Con este primer me deja la cara bien bonita y lista ya para la base y todo. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Realmente solo les quería enseñar como me preparo la piel para que el maquillaje se vea mejor. Y bueno, esto sale el miércoles. Entonces nos vemos el domingo con un último look de... No, no es cierto. Que va a salir primero. Oigan, ya me confundí en los días. No sé cuándo sale esto. No me acuerdo si todavía tengo otro look de Navidad. O ya sigue el primero de Año Nuevo. No me acuerdo. Pero en fin. Espero que les haya servido este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales Como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.